Música Con Michel Casas, acordes y letras Y a través de ANC Radio.es Música y cultura Bienvenidos a un nuevo programa de acordes y letras Bienvenidos a 90 minutos de radio, de música y de cultura En nombre de los equipos técnicos y de producción El saludo fuerte de Michel Casas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un programa apasionante Comenzaremos con Confirmación Un espacio de Iñaki Urdangarín Iraeta El poeta y escritor Iñaki Urdangarín Nos hablará de su último libro, Piececitos de Perejil Nos leerá una poesía y luego nos explicará el porqué Ya veréis qué interesante Hablaremos también del nuevo libro de Christine Hanna Los cuatro vientos Nuestra compañera Espe García nos hablará de él Hablaremos también de un libro del que ya comentábamos algo el pasado programa Las niñas que soñaban con ser vistas de Pablo Rivero Hoy una lectora impenitente Hoy nuestra lectora Onincha Mendizábal Nos hablará de su opinión sobre este libro Tendremos nuestro rincón del poeta, nuestras cartas al anochecer Y nuestro poemario Porque hoy está dedicado a la poeta Rosa Estremera Rosa Estremera acaba de publicar su nuevo poemario Todos los cuentos son tu mirada La propia autora nos hablará de su poemario Y escucharemos tres poesías Quisiera, el juego de la seducción Y descubrí que tu abrazo es infinito Tendremos también la presentación del nuevo libro de Maite García Cocktail de vida Todo esto y mucho más En Acordes y Letras Catalina es una actriz frustrada Que no ha tenido suerte a la hora de alcanzar sus sueños Miquel es un famoso y relevante artista con un bloqueo creativo Catalina busca el amor, el fuego y la pasión Miquel la inspiración, el éxito y la soledad Pero cuando sus caminos se cruzan Ella tendrá que interpretar el papel de su vida Él volverá a crear Y ambos descubrirán El arte de engañar al karma El nuevo libro de Elizabeth Benavent El arte de engañar al karma ¿Y tú? ¿Te preferías a desafiar las leyes del karma? Costa de la muerte es el último lugar de Europa en el que se pone el sol El último sitio del continente en el que hay luz Ocurre en Cabo Touriñán y solo dos meses Entre el 14 de marzo y el 24 de abril Y entre el 18 de agosto y el 19 de septiembre Y se debe al cambio del eje de rotación de la tierra Respecto al sol Aquí se plantaron los romanos Bajo el mando de décimo junio bruto Tras recorrer toda la costa del océano Vieron desde el monte del Cabo Finisterre Horrorizados Como el sol se caía al mar poco a poco Hasta ser tragado por él Y dedujeron que no había más mundo Que el lugar en el que estaban Que más allá Donde el sol había desaparecido Se precipitarían desde el mar Al abismo Una chica misteriosa Un caso abierto Un verano de hace 25 años Que aún no terminó Miss Marte El nuevo libro de Manuel Javois Acordes y letras Comenzamos nuestro programa de hoy Hablando de un poeta, escritor Iñaki Urdangarín Iraeta Estoy seguro que si a él le preguntáis Va a decir que no es nada de esto No es ni poeta ni es escritor Pero os aseguro que lo es Tiene muchísimo, muchísimo arte dentro Yo os voy a contar un poco La historia de cómo conocía a Iñaki Todos conocéis a Galir Ediciones Solidarias Con Aguchan Estrada Pues a raíz de ella Y a raíz de esta editorial Y de algunos libros Que a mí me gustaron muchísimo Pues conocí a Iñaki Urdangarín Incluso si recordáis Presentamos y hablamos De su libro Cartas Con remite de mujer Y silencios de hombre Escrito por Aguchan Estrada Y Iñaki Urdangarín Incluso tuvimos alguna presentación En la biblioteca de Videz Barrieta De este libro Y mirad A mí me recuerda mucho A Ismael Serrano en la música Yo cuando hablo de Ismael Serrano Digo que no es que cante bien Sino que canta bonito Pues con Iñaki Urdangarín Me pasa lo mismo No es que hable bien Es que habla y lo cuenta Muy bonito Y yo le pedí alguna colaboración Él acababa de editar Y de publicar Su nuevo libro Piececitos De Pere Gil Una auténtica joya Una preciosidad Un libro donde Iñaki Se vacía Se da la vuelta Totalmente Nos habla de sus miedos De sus temores De sus alegrías De sus penas Y además como os decía Lo cuenta muy bonito Y yo le dije Pues cuéntanos algo del libro Léenos alguna poesía Y nos explicas el porqué Iñaki nos mandó Una poesía De su libro Piececitos De Pere Gil Llamado Confirmación Y después nos habló De esa poesía El porqué Porqué la había escrito Qué es lo que significaba Para él Entonces yo quiero que escuchéis Esta confirmación De Iñaki Urdangarín No sólo como nos lee La poesía De una forma muy especial De hablar Y de declamar Sino también Esa explicación posterior Que nos va A contar Ya veréis Qué bonito Y qué interesante Y esto es un avance Porque yo quiero que En otro programa Nos hable más tranquilamente Del libro en general Porque es un libro Que merece mucho la pena Os lo repito Se llama Piececitos De Pere Gil De Agalir Ediciones Solidarias Así que comenzamos hoy Con Iñaki Urdangarín Iraeta Y Confirmación Confirmación El desamor Cuando es de verdad Es una estación solitaria Llena de hiel Rodeado de derrotas Y recuerdos Que acuchillan Asesinando el alma Poco a poco Y es curioso Van matándola por capas A jirones Y más profundamente Cuanto más tiempo hace Que la ausencia Viene a verte Sangrando por todos lados Resistiendo al dolor Siempre hay una apuñalada Un último golpe Un último golpe Que aunque viendo Es inasumible E hincas la rodilla Y finalmente Estás vencido Y yaces en el suelo A merced de quien quiera Salvarte O verte muerto Dicen que en el amor Y en la guerra Todo vale Y es en ese paralelismo Entre amor y guerra Donde me inspiré A la hora de componer Este texto Este canto A lo peleado Y perdido Lo incluí En mi libro Piececitos De Perejil Y es uno de esos poemas Que yo suelo llamar Secretos Secretos ¿Por qué? Porque estos Nacen y están basados En hechos Circunstancias Y experiencias Que he vivido En primera persona Y por lo tanto Albergan en su interior El valor de la intimidad personal De lo propio Arrastrando consigo Un vértigo muy particular Que no anima en absoluto A su posterior exhibición pública Y es que Al menos a mí Se me da muy mal Mostrarme en público Sin esconder Ninguna de mis sombras Desnudarte con los brazos abiertos Requiere De un cierto grado de locura Que en la mayoría de ocasiones El temor Lo convierte en falsa cordura Limitando la plena libertad Del individuo Y traicionando Muchas veces Todo aquello Que uno Va cantando En sus escritos Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Me hice esa pregunta Una y otra vez Cuando convaleciente De un accidente De tráfico Mis días Se diluían Entre miles De batallas diarias En lo más profundo De mis entrañas Para no perder La compostura Y no caer En la trampa De la desesperanza La peor De las enfermedades Humanas Nada me obliga A desvelar Mis secretos Es cierto Pero en aquellas Largas jornadas Postrado en la cama No paraba de pensar Y darle vueltas Acerca del bien Que podía hacer A los demás Descubrir Mis experiencias Más amargas Mis sentimientos Más complicados Las derrotas Y las pérdidas Ensangrientan El alma Como no El juego terrible De equilibrios Imposibles Que llevo desarrollando Junto a mis amigas Y enemigas El amor Y la soledad Los últimos años Y ante las dudas Y los vértigos Que se arremolinaban En torno a mi cama Decidí Lanzándome al vacío Y sin mirar atrás Publicar Todas y cada una De las poesías Escritas Desde mis entrañas Refugiándome En las amargas Y temibles Noches oscuras Vividas En los últimos Doce años Es algo curioso Como Al menos en mi caso Mientras ando Navegando En el mar De la indecisión Intentando tomar Una u otra postura Para seguir viaje Siento Desasosiego Ansiedad Angustia Y hasta un incremento Inaguantable Del sentido De responsabilidad Pero en el momento Que elijo un camino Que decido Hacia dónde viajar Todo eso Desaparece Esa asfixia emocional Que ahoga rutinas Se difumina Como si fuese Una cortina De vapor de agua Que se desintegra En el ambiente Hasta qué punto Soy consciente De que mis dificultades Son fruto quizás De mis propias limitaciones Y digo esto Porque en el amor También he experimentado Sensaciones parecidas Cuando el amor Se presenta Sin avisar Viene siempre De la mano De la atracción salvaje Instintiva De piel Un sentimiento Que Como todo en el amor Crece más Cuanto más difícil Y esquiva Sea su conquista Por ello Descubrí hace Mucho tiempo Que cuando mis desvelos Llevaban Nombre de mujer Cuando mis vértigos Surgían Del choque eterno De la luz Reflejada en su piel Cuando descubrí A zozobra y cobardía Al sincerarme Mirando al espejo Desvirtuado De un ego A momentos Endiosado Y al rato Desfenestrado Sabía que era el momento De quemar Todas las naves De cargar por fin Contra mis propios miedos Y encontrarme Con mi propia miseria En un embate terrible Que me estrelle Contra el suelo O me encumbra A los cielos Solo entonces La carga desaparecerá Lo imposible Normalmente se tornará Inalcanzable Y la derrota Llenará de silencio Y soledad La marabunta De sensaciones Experimentadas Durante tiempos Donde el miedo Por perder Lo que nunca había sido De uno Atenazaba Al héroe Que camina sentado Para llevar adelante La gesta De derrotar miserias Cayendo ante un destino Más que probable Tras la batalla Agonizando Probablemente Entre el desastre Y el reconocimiento De mi propia estirpe Es fácil Yacer A merced De quien quiera Terminar la historia Es ahí En el suelo Entre el barro Y el calor abrasador De la intensidad De lo vivido Donde uno empieza De nuevo A sentirse Libre Darlo todo Y atreverse Son padres De la satisfacción El traje Que convierte El reflejo De tu espejo En imagen Y semejanza De aquello En lo que te has De convertir Esto Es un poco De todo Lo que se esconde Entre palabras Espacios Y silencios De confirmación Espero que os haya gustado Por si sirve de algo Recordarlo Realmente lo cuenta Bien Y lo cuenta Bonito Continuamos adelante En acordes y letras No te pierdas No te pierdas la novela De culto en Japón Y éxito internacional 6-4 De Hideo Yokoyama Un thriller Con giros inesperados Que te atrapará 6-4 Publicada por Ediciones Salamandra La pesadilla La pesadilla Que ningún padre Podría soportar El caso Que ningún inspector Podría resolver El giro Que ningún lector Podría prever 6-4 Hideo Yokoyama Publicada por Ediciones Salamandra Con Michel Casas Acordes y letras Música Y cultura Vamos a hablar ahora Del nuevo libro De Christine Hanna Se llama Los cuatro vientos Texas 1921 La gran guerra ha terminado Y Estados Unidos Parece entrar En una nueva era De optimismo Y abundancia Pero para Elsa Considerada demasiado mayor Para casarse En una época En la que el matrimonio Es la única opción De una mujer El futuro es incierto Hasta la noche En que conoce A Raph Martirelli Y decide cambiar La dirección De su vida Con su reputación Arruinada Solo le queda Una opción Respetable Casarse con un hombre Al que apenas conoce En 1934 El mundo Ha cambiado Millones de personas Se han quedado Sin trabajo Y los granjeros Luchan por Conservar sus tierras Las cosechas Se pierden Por la sequía Las fuentes De agua Se secan Y el polvo Amenaza Con enterrarlo todo Cada día En la granja De los Martirelli Es una desesperada Batalla Por la supervivencia Y como tantos otros Elsa se ve obligada A tomar una agónica decisión Luchar por la tierra Que ama O marchar al oeste A California En busca De una vida mejor Para su familia Este es un pequeño resumen De estos cuatro vientos De Cristin Hanna Pero ahora nos lo va a contar Muchísimo mejor Alguien que la ha leído Y ha disfrutado de ella Nuestra compañera Espe García Nos habla De los cuatro vientos De Cristin Hanna Hoy quiero recomendar Los cuatro vientos De Hanna Cristin Este gran libro Está ambientado A principios del siglo XX En un pequeño pueblo De una Texas Desolada por la sequía En este árido lugar Vive Elsa La protagonista De este libro Hija despreciada Esposa por obligación Y sobre todo Madre coraje Todos los elementos Que la rodean Se le vuelven En su contra Para conseguir Llevar una vida tranquila Tiene que huir Tiene que huir al oeste A California En busca de una vida mejor Y nada es un obstáculo Para ella Ante el único objetivo De lograr una estabilidad familiar Que se le resiste Allí conoce La pobreza más absoluta El desprecio E incluso el racismo Pero por encima De estas miserias Destaca su fuerza Su valentía Y su amor de madre Y así Desde la primera página Hasta el final Es una lectura Que nos sorprende Nos atrapa Y descontrola Nuestras emociones Merece la pena leerlo Sin duda Hola amigos Soy Javier Castillo Y quiero animaros A descubrir mi nueva novela El juego del alma El juego del alma Arranca en 2011 Con una chica crucificada Que aparece En una nave abandonada De un suburbio A las afueras de Nueva York Paralelamente Miren Tricks Una periodista de investigación Del Manhattan Press Recibe un extraño En el que encuentra Una polaroid De una chica amordazada En el interior De una camioneta A partir de ahí Se intentan conectar Ambas a historias Y se debe descubrir Si todo está conectado O si es fruto De la omnipresente casualidad Vuelve Javier Castillo Con el juego del alma Nueva York Y se debe descubrir Una chica crucificada Una chica crucificada Una extraña polaroid Una historia de amor y dolor Un juego en el que se apuesta Lo más preciado Única Asfixiante Asfixiante Inquietante Inquietante Arrolladora ¿Quieres jugar? El juego del alma Javier Castillo Con Michel Casas Acordes y letras Música Y cultura Continuamos adelante En el programa de hoy Hablando de un libro Del que ya hablamos En el último programa Las niñas que soñaban Una experta en libros Una profesional del mundo del libro Y además una gran lectora Que como ella nos va a contar Lo ha devorado Yo quiero que escuchéis Su opinión Las niñas que soñaban Con ser vistas De Pablo Rivero Pues nos lo cuenta Onincha Mendizabal Hoy os voy a hablar De un libro Que le he devorado En un par de días Me refiero Al nuevo libro De Pablo Rivero Las niñas que soñaban Con ser vistas Es el primer libro Que leo de él Y la verdad Que me ha llevado Una grata sorpresa Todo empieza Con la desaparición De Laura Que al poco Aparece muerta Con graves mordeduras Todo apunta A que ha sido un animal Pero más lejos De la realidad Es que esas mordeduras Las ha producido Una persona Canibalismo Inconsciente desatado Paralelamente Pablo Un joven publicista Es ascendido En su puesto de trabajo El caso de Laura Le afecta mucho Y empieza a indagar En las muertes De jóvenes influencers Y en su conexión Esta es una historia De esa internet oculta Acesible a gente Con gustos deparabados A gente rica A la que estos impulsos No le son negados Al horror A la barbarie A la muerte A veces somos incautos Con los datos Que damos en redes sociales Sin darnos cuenta Especialmente Los más jóvenes Niños y niñas Son vulnerables A depredadores De toda índole Porque ¿Quién ve nuestras fotos? Conocemos a los del otro lado Este es un libro Que se lee muy rápido Es sumamente adictivo Con un final Que te deja El cuerpo tocado Pero que también Debería hacernos pensar Las salas oscuras De internet Donde el horror De las víctimas Es latente Mientras el placer De algunos Aumenta a costa El sufrimiento De otros Últimamente Es un tema Bastante presente En la literatura Pero mi memoria Me hace retroceder Hacia tesis De Amenábar Así que Animaros a leer En la nueva novela De Pablo Un abrazo Vive el fenómeno Que ha enganchado A más de un millón De lectores Tras el éxito De Reina Roja Y Loba Negra Llega la novela Más esperada Rey Blanco Por el autor Más vendido En la historia Del thriller español Juan Gómez Jurado Rey Blanco Publicada por Ediciones B Nunca se ha escrito Una novela erótica Como esta Zorras De Noemí Casquet Te empodera Y te enseña A explotar De placer Llega la trilogía Erótica De las mujeres libres Estás preparada Para unirte Al Club de las Zorras Zorras Publicado por Ediciones B Con Michel Casas Acordes Y letras El rincón Del poeta Llegamos ahora Con nuestro rincón Del poeta Hoy tenemos Cartas al anochecer Y tenemos Poemario Y es que Vamos a escuchar El adelanto Del nuevo Poemario De Rosa Estremera Todos los cuentos Son tu mirada Con Rosa Ya hemos tenido Varias entrevistas Y hemos hecho Varios programas Y siempre hemos Escuchado una poesía Muy especial Pero este poemario Da la vuelta Totalmente A lo que Nos tienen acostumbrados Como ella misma Nos va a contar Enseguida Este poemario Habla más De lo cotidiano La pandemia Yo creo que ha influido Muchísimo En muchísimos Escritores Poetas Y han sentido La necesidad De contar Lo inmediato El día a día Este repito Que es solo Un adelanto Ya que Tendremos una entrevista Con ella Y nos hablará Ampliamente De él Escucharemos A Rosa Estremera En poemario Y luego Escucharemos Tres poesías Quisiera Segunda parte El juego De la seducción Y descubrí Que tu abrazo Es infinito Así que vamos ya Con nuestro Poemario de hoy Todos los cuentos Son tu mirada Rosa Estremera Cartas Al anochecer Presenta Poemario Poemario Narrador Michel Casas Todos los cuentos Son tu mirada Rosa Estremera Todos los cuentos Son tu mirada Todos los cuentos son tu mirada Es mi quinto libro de poemas Editado Como toda mi obra Por Ediciones Vitruvio Es un libro A medio camino A medio camino De la vida A medio camino De los cambios Que conllevan Una mudanza Y a medio camino De una pandemia Que viene A cambiar Para siempre La percepción De las cosas Donde el tiempo Deja de medirse Como antes Jamás Tuvo tanto peso El momento Sin embargo Este libro Marca un punto De inflexión Con los anteriores Y rasga Y rasga el velo Del pudor Para mostrarme Más cercana Sin tapujos Alejándome De lo abstracto Para acercarme A lo concreto A lo cotidiano Donde lo pequeño Se engrandece El amor En este libro Adquiere mayor importancia Mi voz Busca la esperanza En estos versos Que siguen Inspirándose En la naturaleza Como vértice Creativo Y emocional Estos versos No solo Necesitan Nombrar Sobre todo Necesitan Contar Todos los cuentos Son tu mirada Descansa Al final De unos ojos Donde todo Parece ser Quisiera vivir En esta hora Temprana Del día Coronada Aún por la luna Y sentada En este rincón Ver deslizar Sus manos Tras los ventanales Sentir Como en este mundo Prevalece Su luz Empolvada Sosegando Mis sentidos Nunca el café Supo De esta manera Mis ojos Admiran Su reflejo Definido Desgarrando Las sombras De una noche Que no fue Ser siempre En este instante Donde el tiempo Desaparece Los sonidos Son imperceptibles Y las sensaciones Serenas Puedo ver Y respirar Siendo consciente De como el aire Llena mis pulmones Como late el corazón Y bombea sangre Por mi cuerpo Como se erizan Los vellos De mi piel En este mágico silencio La luna Llora Sobre las sombras El fugaz Instante De su gloria Yo quisiera ser La guardiana De su mundo La guerrera Que velara Su secreto La mujer Que llorara En el límite De sus dominios Ese reflejo Maquillado Y angular Que descansa En el suelo Serlo todo En este efímero Instante Y huir Hay un gato Sobre el brezo Posando sus manos En los macizos Un gato bien vestido Con maneras De director De banco No me gusta Ese gato Sabe demasiado De mí Sin duda Marcó Cada rincón Del jardín Un gato Con modales Exquisitos Danza De izquierda A derecha Sin dejar De mirarme Desafiante Muy seguro De sí No soporto Su certeza Me tantea Con paciencia Mientras se lame Las patas Piensa Con la exquisitez De un don juan Es sin duda Inteligente Desconozco su propósito Quizás Quizás Solo sea un juego De seducción Para ronronear Entre mis piernas Sus estudiadas Y fascinantes mentiras Él sabe Él sabe que yo cederé Que solo soy fachada Será El amo De mis decisiones Ahora mismo Solo soy dueña Del cristal De esta ventana Que nos aleja Sé que si la abro Sé que si la abro Me expondré Al baile ritual De su convencimiento Y se lanzará Con sus garras abiertas Para reinar Mi sillón Un gato Con sus guantes De pelo blanco Me retará A una batalla Estúpida Que yo Aceptaré Descubrí con los años Que los ángulos muertos Solo existen En la inocencia De una mirada inexperta Con la madurez Y el sosiego De la experiencia Se ilumina Ante los ojos Los espacios ocultos Allí Donde las sombras Juegan a reírse De tu ingenua percepción Con medio siglo A la espalda Aprendí a mirar Las esquinas Las hormigas Los restos de papel Volando Tras la verbena De la vida Aprendí a observar Cómo se acumula El polvo En las esquinas Donde diminutos tornados Lo obligan Con insistencia A permanecer Siempre en el mismo lugar Con la misma perspectiva Esclavo De una sola reflexión Con los años Entendí el placer De escucharte En ese silencio Que nos une A tirarme sin remilgos En el sofá A beber cerveza Aunque engorde Descubrí Descubrí Que tu abrazo Es infinito Y que la mañana No empieza Cuando sale el sol Comienza Cuando me rozas Con tu pie Bajo las sábanas Todos los cuentos Son Tu mirada Rosa estremera Una terrible amenaza Flota sobre la ciudad Donde arriba Un asesino Se oculta A la vista De todo un pueblo Feroz Brutal Manipulador La venganza Se acerca El odio Es el enemigo Más peligroso Ivón Martín Regresa Con un thriller Impecable La hora De las gaviotas Ivón Martín Mi nombre es Homero He cruzado Los Pirineos A pie Con 15 años Camino del exilio He crecido huérfano En las calles De Barcelona Y he rozado La muerte En las cárceles Del Uruguay He bebido Con Hemingway He saludado A Hitler Y he hecho El amor En el coche De Franco He empuñado El cuchillo De toro sentado He estado Donde muere El viento Y he dormido Entre tesoros perdidos He silenciado El molino Y me ha besado La bella Dorita Me han fusilado He robado Y he matado Y me he enamorado Tres veces Las tres De la misma mujer Esta es mi historia Esta es mi odisea La memoria La memoria Eres tú Albert Bertrán Con Michel Casas Acordes Y letras Continuamos adelante En Acordes y letras Y ahora lo hacemos Con la presentación Del nuevo libro De Maite García Cóctel de vida Una presentación Muy especial Para mí Aparte de Que Maite es una gran amiga mía Quien quiero muchísimo Ha tenido el valor De desmontarse De recorrer su camino Hacia atrás De ver todo Lo que ha pasado En la vida Sus penas Sus alegrías Sus sufrimientos Sus virtudes Sus defectos Y vaciarse Vaciarse totalmente En este libro Contándonos Lo que le ha ocurrido A ella Para que de alguna manera Nosotros podamos también Aprender de los errores Que ella ha cometido Y llegar quizá a alcanzar Todo lo que ella ha conseguido De Maite García Ya hablamos De su primer libro X Siguiendo tu estrella Y ahora llega Cóctel de vida Es un libro precioso Un libro además Del que he tenido El honor De hacer el prólogo Y que tuve el honor De presentar En la plaza de toros De Orduña Un libro Que cuenta Con una portada Y una contraportada Que son Auténticas Obras de arte Y quien podía estar Detrás de esa portada Si no es Juanjo Barón Un auténtico artista Que también estará En la presentación Y Angie Hidalgo Que está por detrás Escondida Pero que es un poco La persona que ha ideado Y diseñado Estas portadas Las portadas Que reflejan realmente Lo que Luego nos cuenta el libro Fue una presentación Repito, muy bonita Muy humana Muy personal En la cual yo disfruté Muchísimo Y estoy seguro De que todos los asistentes También estuvieron Muy, muy a gusto Pero yo no os voy a contar más Porque quiero que la veáis Y que disfrutéis de ella Coctel de vida Maite García Buenas tardes Que mejor forma de empezar Que con unas palabras Del libro Coctel de vida De Maite García He elegido al azar Un par de capítulos Y espero que los disfrutéis Y espero que los disfrutéis conmigo En el baúm De los recuerdos Es algo que siempre Me ha producido nostalgia Y fascinación Y fascinación a la vez Esa cajita física Llena de emociones Sensaciones Recuerdos Miro hacia atrás Y admiro el camino recorrido A pesar de todo Lo que se ha forjado En mi infancia Mis recuerdos Son muy lindos Bebí del brebaje De la tradición De mis ancestros Con muy pocos años La pandereta Adornaba Mis melodías Mis pies Acompañaban a la música Mil escenarios Por medio mundo Con el grupo Faltriqueira Mil experiencias Con el grupo De baile Orvallo La alegría Llegaba en forma De notas musicales Siempre sentí Una fuerte conexión Con el mar Creo que por eso Decidí nacer Bajo el seno Del río Eume Antes de cumplir Mi primera década Ya me trasladaba En una bella piragua Reconozco Que me ha regalado Experiencias Llenas de magia Satisfacción Y disfrute El mundo De la competición Forjó mi capacidad De lucha Y sacrificio Entendiendo Que el trabajo Y la constancia Son el medio A través del cual Uno puede conseguir Todo aquello Que se propone Entre ellos Los sueños Así Hice realidad El mío En el mundo Laboral Desde muy pequeña Tuve claro Que quería ser enfermera Tan claro Que era enfermera O no era nada Mi sacrificio Dio los frutos esperados Y me formé Y me formé En lo que más me gustaba A la vez Dejaba que mi pasión Sobre las propiedades curativas De hierbas De las plantas Siguiera floreciendo En mi interior Lo que me llevó A trabajar en televisión Junto a la abuela Inés En el programa La gotica de la abuela Buenos aquelarres Nos hemos hecho juntas En los que las risas Y la complicidad Han sido los ingredientes estrella Que han elaborado Deliciosos platos Con el paso de los años Llega la madurez La responsabilidad De una casa De un trabajo Llegan los hijos Equis El primero Mi gran maestro Él fue el que me enseñó A ver la cara más agradable De los dramas Que nos presenta la vida Su muerte Ha regalado oportunidades Aprendizajes Más de 200 niños Han podido acceder A una educación En India Una escuela Lleva su nombre Financiada Por su historia Recogida en el libro X Siguiendo tu estrella Ese relato También ha sido bello Para muchos de nosotros El ver un camino diferente Al que siempre Nos habían mostrado Una perspectiva diferente De entender La vida Y la muerte Tequi me enseñó Que no hay bache En la vida Que no podamos sortear Costará más o menos La actitud Es el pincel Con el que la mente Colorea nuestra vida Y nosotros Tenemos la capacidad De poder elegir Los colores Con los que queremos pintar Si uno quiere florecer Florecerá Siempre hay manos Tendidas A las que agarrarse Y el universo Cuando uno se pone En modo ayuda Lo coloca todo Para que esta llegue Así es la vida Mágica y maravillosa Cuando mi padre Hizo la mudanza A su casa nueva Quemó mi baúl De los recuerdos Otra vez Se presentaban Las diferentes maneras De sentir Para mí Aquello Fue difícil Para mi padre Aquello simplemente Era algo material Que yo ya no usaba Y que ocupaba un espacio Yo estaba en el otro extremo Y recuerdo aquel hecho Como un drama Siempre me ha gustado Guardar mis recuerdos Mis juegos favoritos Mis primeros dibujos Mis primeras letras Plasmadas en papel Los cuentos Que me conducían Y me inducían Al sueño Las muñecas Que me arropaban Cada noche Alejando pesadillas Ese baúl De los recuerdos Me ayudaba A viajar al pasado Conectando Con mis primeras emociones Por suerte La vida nos regala Ser los guardianes De nuestros recuerdos Emocionales Esos que nadie Puede destruir Ya que moran En nuestro corazón Ni el fuego Puede reducirlos A cenizas La impronta Que tatúan Puede permanecer Viva Eternamente Sobreviviendo Incluso A nuestra propia muerte Si creemos En la teoría De la reencarnación Patrones Aprendizajes Evoluciones De almas Gracias Porque agradecer Es el arte De atraer La belleza A mi vida Así He empezado Este libro Y las primeras Gracias Se las quiero dar A la vida Por regalarme La oportunidad De vivir Por llenarme De experiencias De sentires De placeres Que me han llevado Al éxtasis De dolores De dolores profundos Que han sido El vehículo Que me ha transportado Hasta el aprendizaje Y el crecimiento Como persona Y como alma Gracias A todas las energías Que me acompañan Que no alcanzo a ver Pero puedo sentir Una sonrisa Dibuja mi cara En este momento Al imaginar Todas las pócimas Y saraos Que se tienen que elaborar En ese mundo invisible También quiero darme Las gracias A mí misma Mientras me viene A la cabeza La cara desencajada De Agustane Mi consejera personal Me lo ha repetido Tantas veces Me ha hecho hacer Tantas copias De repetición Que siento Que ya he integrado El aprendizaje Hay personas Que inician El viaje Con nosotros Y lo terminamos Juntos Hay otras Que hacen Solo una parte Del trayecto A nuestro lado Pero el pozo Que dejan En nuestro interior Es como el olor A café Que hace bailar Todas nuestras células Al amanecer Entendí Que todo está pactado Desde antes de venir Los encuentros No son una casualidad Nosotros En el Aquilarre de Almas Hacemos la programación Y escribimos Lo que queremos vivir Y para qué Y elegimos A las personas Que nos van a ayudar O que vamos a ayudar Para dar realidad A esa vivencia Por la que tiene que pasar Ese alma Sin Equi Yo nunca hubiera podido Recorrer este camino Sé que es él El que escribió este libro Yo Solo soy un medio Lo sé cuando releo Y me admiro Pensando Esto lo he escrito yo En ese momento En ese momento Puedo sentir La cara desbordante De Equi Como ese niño Que se muere de risa Escondido Detrás De su pechoría La cara desbordante La cara desbordante La cara desbordante Arrancha de Dios Buenas tardes Y gracias a todos Por haber venido Hoy es un día Muy especial Hoy es un día En el que yo no estoy aquí Ni como periodista Ni como locutor Sino que estoy como amigo Y como ser humano Enamorado de Maite García Y lo hago público ahora Enamorado de una mujer Que ha sido capaz De escribir Su trayectoria Su vida Sus problemas Sus virtudes Sus defectos Y plasmarlos en un libro Para que De alguna manera Podamos seguir nosotros El mismo camino No volvamos a caer En los mismos errores Que ella ha cometido Y si lleguemos Quizá a las virtudes Que ella ha conseguido Hoy es un día muy especial Porque yo ya hace 10 años Que X se marchó X es el alma De esta reunión Estoy seguro Que está aquí con nosotros Y para Maite Por supuesto Que es su luz Su guía Y ya hace muchos meses Planeábamos Hacer la presentación Tal día como hoy Tuvimos que pelear Con editoriales Con plazos Para conseguir Que hoy día 11 Estuviéramos aquí Presentando Este libro Nos acompaña también Juanjo Barón Que es un artista No tiene más que ver Las portadas Que ha hecho Para este libro La portada Y la contraportada Y también tenemos que Dar las gracias A Angie Hidalgo Que está escondida Pero también es La mujer que ha diseñado Todas estas cosas Juanjo ¿Por qué? ¿Por qué estas portadas? ¿Por qué estos dibujos? Yo sé por qué Pero quiero que nos cuentes Un poco ¿Cómo te has inspirado En el libro Para hacer estos dibujos Tan preciosos? Son de las portadas Más bonitas que he visto Muchas gracias Y buenas tardes a todos Bueno pues Como la persona Que lo ha pensado No va a contestar Por su Por su timidez Pues En este caso Intentamos buscar Una forma De que Tanto en la portada Como en la contraportada Que son los elementos Más de impacto visual De un libro La gente podría Tener una ligera idea O transmitir De alguna forma Párrafos del interior Entonces lo que hizo Angie Fue Lógicamente Igual que yo Leernos el libro De cabo a rabo Intentar visualizar Que es muy importante A la hora de pensar En una imagen Visualizar Escenas Párrafos O elementos del libro Que serían O que tendrían Una fuerza Visual Aparte de la narrativa Que Maite ya se ha encargado Del ar Entonces lo más difícil En este caso No fue lo que hice yo Que fue Coger las pinturas Y el aerógrafo Y trabajar En un En un dibujo Si 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 Pensar qué hacer Así como Otro tipo de encargos Que hago Pues cuando me piden Un retrato Una caricatura Yo me encargo De ver Visualizar una cara Y representarla Pero intentar transmitir Las ideas Que hay en el interior De un libro Eso Amigo Eso no es fácil Si yo creo que Maite Estará de acuerdo En que No solo has conseguido Transmitir imágenes Es que has transmitido Sentimientos A ver Es que es un proyecto Que ya No es el primero Que Lo sé Lo sé Que tengo la suerte Y me siento muy afortunado Por ello De trabajar aquí Con Con Maite En los que Estás jugando Con una fuerza Y con un sentimiento Que No lo tienen Otros encargos De los que Habitualmente Trabajo Entonces La suerte De poder formar Parte De esta aventura Es esa El transmitir Emociones Y energía Con imágenes Que al final Eso es Una verdadera fortuna Formar parte De esta aventura Estoy seguro Que para Maite También es una fortuna Haberte tenido A ti en este proyecto Sí Eso me comenta Bueno y a quien queremos Escuchar es a Maite Yo si me permitís Voy a leer El prólogo Que es muy cortito Voy a quitar esto Para que no se empañen Las gafas Porque nos va a explicar Un poquito el prólogo Todo ese camino Que Maite Ha realizado Para Para escribir este libro Y luego ella nos va a contar Dice lo siguiente Dice Caminar por la vida Nunca ha sido fácil Además de las piedras Propias del camino Hay otras muchas Que sin darnos cuenta Nos vamos lanzando Nosotros mismos Delante de nuestros pasos Y nos hacen tropezar Y caer una y otra vez Sin entender el porqué La mochila que llevamos En nuestra espalda Tampoco ayuda Con el paso del tiempo Se va convirtiendo En un lastre Un peso adicional Que nos hace realizar Un esfuerzo Mucho más grande Y nos condiciona Tanto la velocidad Como la distancia A recorrer Hasta que llega un momento En que nos bloqueamos Son muchos los obstáculos Y pocas las fuerzas O eso creemos Y sentimos En este libro Maite García Se abre en canal Para hablarnos De su sendero Sus piedras Y sus debilidades Con reflexiones Y confidencias Que nos hacen Budear en nosotros mismos Y descubrir Que no estamos solos En nuestro camino Siempre me gustó Esta frase Si quieres ir rápido Camina solo Si quieres ir lejos Camina acompañado Maite García Nos acompañará A partir de ahora En nuestro viaje Porque solo comprendiendo El porqué Sabremos el cómo Cómo superar bloqueos Entender actitudes Renovar energías Y caminar Caminar con paso firme Y ser todo lo felices Que merecemos ser No es una lección de vida Sino una decisión De cómo vivirla Y así es como ha decidido Maite Compartir Toda esta experiencia Y todo este camino Con todos nosotros Así que yo prefiero Que sea ella La que nos lo aguente Maite Es un placer Estar aquí contigo hoy Con lo bien que hablan Estos chicos ¿Verdad? Yo estaba disfrutando Con este Muy pirrafe Bueno, podemos leer Todo el libro Si quieres podemos leer Todo el libro Bueno, para mí Michelle Un placer Poder compartir Parte de mi camino Que espero que sea Muy largo contigo Juanjo Sobre todo Dar las gracias Por ser mis cómplices ¿No? Y sobre todo Mis cómplices de locuras Ahora cuando estábamos Pues ahí Antes de empezar esto Les decía por favor Frenadme la siguiente vez Porque el motor Quiere caminar Pero hay veces que Nos metemos en Buenos araos Cierto, cierto Oye, quiero dar las gracias A Ana y a Arich Que nos han emocionado Con la música Y con la lectura Ha sido realmente precioso Muchísimas gracias Ambos, de verdad Una preciosidad Pues vamos a comenzar A recorrer esta locura Maite ¿Por qué? Bueno, primeramente Yo sí que quiero decir El tema de Juanjo Porque, bueno Pues Juanjo No hace falta mucho Para convencerle Ya le veis la cara Es amor Así que Él fue el que El que se animó A hacer La portada Y la contraportada El libro de Equi El libro de Equi Pues bueno Pues ha sido Una auténtica maravilla Y decíamos Este libro Es que sin Juanjo El libro se quedaría Simplemente en letras Porque yo creo que Lo bonito Es la portada Y la contraportada Detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer Eso es así Y aquí está Angie Que a lo mejor Sí que se pone Para que le demos Un abrazo O un aplauso A Angie Angie es la compañera De Juanjo Y ella es un poco La ideóloga La que Ha elegido Pues La idea Para poder plasmarla En la portada Y en la contraportada Hoy como decía Mitchell Es un día muy especial Pues para mí Porque hoy hace diez años Pues tomaba De la mano de Iñaki La decisión más dura Que O no sé si La más dura Pero la más difícil Que un ser humano Puede tomar Y es El dejar partir A la persona A la que amas Cuando tienes la posibilidad De retenerle aquí Creo que es un acto Que no es fácil Y al que no estamos preparados Muchas veces He tenido la suerte De que La vida siempre es muy generosa Conmigo Siempre me pone lo que necesito En el camino Y el médico Que se encargó De todo el proceso de equi Tuvo Bueno Pues la habilidad De soltar Era una frase Cuando planteó El tema De la desconexión Que yo le decía Yo no puedo vivir Sin mi hijo Yo, 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 yo Eso que también Nos han enseñado La frase de él fue Eres una egoísta Aquí la única persona Que está pensando En tu hijo Soy yo A mí me duele el alma Tener que desconectar Pero Esto no es viable Y es Pues realmente Un bien para él Eso fue como La clave Que para mí Fue la apertura De un camino Sobre todo Entender Que la vida Pues que no No es una casualidad Y a partir de ahí Fue cuando Empezó a trabajar Un camino Emocional Eso que No nos han enseñado Por lo menos A mí no me han enseñado Somos hijos De hijos De unos padres De una posguerra En la que Sobrevivir Era la misión principal Y uno no puede Enseñar Lo que no conoce Entonces hablar De emociones Pues claro Uff Que difícil La vida Como es así De mágica Maravillosa Pues va poniendo En el camino Todo lo que uno Necesita Y si uno Pues es capaz De verlo Y agarrarlo Pues son anclajes Que podemos Tener para poder Avanzar El libro de Equi Pues ha supuesto Pues eso Un camino No pensábamos Que iba a tener La repercusión Que iba a tener Sobre todo Pues porque era Abrirse a un tema tabú Que era el tema De la muerte Ese tema Que a todos Nos pasan cosas Y que nadie cuenta Por ese miedo A ser juzgado Y bueno Pues para mí Fue una aventura El poder Abrirme en canal Y poder contar Todas mis experiencias Que habían pasado Con la muerte De Equi Pasa un tiempo Hace como más o menos Dos o tres años La vida Vuelve a Temblar Mis cimientos Vuelven a temblar ¿No? La vida considera Que llevo ya Mucho tiempo acomodada Y que es momento De dar un pasito más Y me plantea Pues un proceso De dolor Es el proceso De mi separación ¿No? Entonces de repente Es como otra vez Otra vez ¿Por qué toda a mí? El por qué siempre ha sido La gasolina Que me ha permitido Llegar a destinos maravillosos A mí me resulta Muy difícil creer Que de La unión De un óvulo Y un espermatozoide Salga esto Con sentimientos Con emociones Con pensamientos Me resulta difícil Creerlo ¿No? Creo que hay algo más Creo que la vida No es una casualidad Y cuando te pones A trabajar un poco En temas de desarrollo Personal Pues te das cuenta ¿No? De que la vida Cuando la entiendes Cuando la consigues entender Es magia Que la vida No es una casualidad Que las cosas Que nos pasan Nos pasan Porque nos tienen que pasar Y que son pruebas Que O hemos decidido O hemos elegido En otro lugar Con algún fin Entonces mi objetivo Era un poco Plasmar En hojas Todo el camino Que Realicé De la mano De un montón de gente Aquí hay Aquí hay varias personas Pues Aunque todos Somos especiales ¿No? Hay personas que Me han sostenido Una de ellas Pues es Agurchane Que está aquí Cerquita Que es una mujer Con la que llevo Trabajando dos años En un proceso De entendimiento ¿No? De por qué Por qué ¿No? Cuando nos pasa algo Normalmente Es que desgraciada soy Porque me han hecho esto Porque Siempre Colgamos la mochila a otro Y creo que estaba bien Hacer una mirada Hacia uno mismo ¿Por qué la vida Me presenta esto? ¿Qué tengo que aprender Yo con esto? ¿Por qué? Y Con la ayuda De Agurchane Pues bueno He conseguido llegar A entender Por qué soy como soy Por qué me pasa Lo que me pasa Porque A veces Esas dificultades ¿No? Sobre todo Lo que se trata Yo creo que a veces Es de Dar comprensión A lo que nos pasa Para poder entenderlo Yo siento que a veces La vida es como Un partido de fútbol Nos ponen aquí Pero no nos enseñan Las reglas del juego Entonces De repente Pues marcas un gol Y te dicen Eh, que está fuera de juego ¿Cómo que fuera de juego? Si yo acabo de marcar un gol Ya, pero es fuera de juego Pero que es fuera de juego ¿No? Entonces siento que a veces Es un poco eso Que nos ponen aquí Y no nos enseñan No entendemos ¿Qué hacemos aquí? Andamos como dando tumbos Como Pues No sabemos muy bien ¿No? Es como que desgraciado Esto que me pases Entonces Un poco El libro lo que trata es De Cambiar esa visión De víctima Tratar de Que miremos Cada uno Nuestro propio ombligo Y Tener la oportunidad De aprender Primero de aprender De nuestros errores Hay aquí también Una persona Para mí Que es vital En mi vida Que es Javi Lama Shanan Es uno de los 100 consejeros Del Dalai Lama Tenemos la grandísima suerte De tenerlo ahí aquí De hecho Algunos de vosotros Recordaréis la historia Un niño de Zaragoza Hace 45 años Aparecieron unos monjes Del Tíbet Se lo llevaron Estuvo allí pues Toda su vida Formándose como Monjes budistas Y él me enseñó Una Bueno Él ha escrito En este libro Algo que os quiero leer Porque creo que resume Muy bien lo que yo trato De decir Esto lo ha escrito Javi El que culpa a otros Tiene un largo camino Por recorrer en su viaje El que se culpa a sí mismo Está a medio camino El que no culpa a nadie Ha llegado a su destino La vida Es el espacio De tiempo En el que Solo podemos Evolucionar Con lo que fallamos No con lo que sabemos A base de errores Aprendemos Cuanto menos Sabemos Más fallamos Y más cosas Hacemos Esa es la senda De nuestra evolución Es muy bonito Porque cuando entiendes De qué va la vida Entiendes que La vida es La escuela del alma Aquí venimos a aprender Esto es como Hacer una carrera Si aprendes Todas las asignaturas Pues pasas de curso Si no Hay que repetir Con lo cual Pues la vida a veces Nos pone delante Del camino Lo que necesitamos Para aprender Y nos damos de bruces Otra vez esto Otra vez Y mira aquel Que me hace esto Y el otro Me ha hecho lo otro Y lo otro Y es como Vale pues a lo mejor Sería bonito Preguntar ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Qué es lo que la vida Me quiere decir? Y eso es un poco El camino que yo he tratado De seguir ¿No? El hacerme cargo De mis sentimientos De mis emociones Y sobre todo Con ayuda A darles una comprensión Para poder sostenerlas Porque en el momento Que tú comprendes En el momento Que la mente comprende Todo el camino Se allana Es como quitar La maleza Del camino ¿No? Es como ir por una senda En la que te llegan Los juncos Y las ortigas Hasta aquí Y vamos dando tumbos En el momento Que alguien quita O tú misma ¿No? Quita Esa maleza El caminar Es súper bonito Súper agradable Se pueden ver flores Se pueden ver Pues todo eso Que no permite Ver la maleza Así que pues bueno Ahí va un poco El tema del libro A mí me resulta Muy difícil Hacer una sinopsis Del libro Porque ¿Cómo hacemos esto? Michel Ayúdame ¿Cómo hacemos esto? Es un camino de vida Entonces es complicado Contar toda una vida En un resumen Es muy complicado Y además yo creo Que lo importante Del libro Son las emociones Que transmites Es decir Sufrimos contigo Y disfrutamos contigo Cuando leemos el libro Porque Porque vemos Que ahí realmente Está tu yo Y me parece muy valiente Además Me parece una postura Muy valiente El sacar tus intimidades Esta especie Me van a desheredar Pero ya lo tengo en cuenta Pero interno Ella ha hecho un Sálvame interno En el cual ha sacado Sus emociones Sus frustraciones Sus problemas Y como ella Los ha encalzado Sobre todo Es una mujer muy agradecida Nunca dice que es ella La que hace el camino Siempre habla De Agurchan Habla de Javi Habla de toda la gente Que le ha ayudado Es una mujer Que realmente De verdad Aparte que merece la pena Conocer Merece la pena Leer este libro Por lo que os decía Es un camino Muy personal Pero que nos puede ayudar A todos En un momento determinado Cuando tengamos Un agujero De ese Que nos solemos Meter de vez en cuando Esos tropezones Que nos da la vida Y que nos descoloca Y nos dice Pues tú En este momento No pintas nada Ella nos hace ver Y saber Y nos explica muy bien Cómo salir de ellos Y cómo pelearlos Como ella lo ha peleado A pesar de todas las cosas En algunos casos Traumáticas Que le han pasado en la vida Y bueno Estaba pensando Juanjo ¿Sabes lo que estaba pensando? Que la última vez Que estuvimos así juntos Fue hace 30 años Y a quien teníamos Aquí en el medio Era el doctor Fernando Jiménez de Loso ¿Te acuerdas? Sí Antes de ayer Antes de ayer Y ahora tenemos A Maite García Que bueno No tiene nada Que envidiar a Fernando Mía que le queríamos A Fernando Sí, sí Pero Maite De verdad En este libro Se ha vaciado Y yo os recomiendo A todos que lo leáis De verdad No es un libro Que se hace Ni para ganar dinero Ni para Tener un currículum Como escritora Sino que ella Ha necesitado vaciarse Y ha necesitado Sacar lo que llevaba Adentro Lo que ya ha pasado Repito Para ayudarnos Al final a los demás Porque este libro Ayuda Este libro Se aseguro que ayuda ¿Verdad Juanjo? Sí La verdad es que Leyéndolo Te das cuenta Que en muchos En muchos párrafos Te sientes identificado Porque sin llegar A vivir su vida Pero todos tenemos Una vida Y todos tenemos Que superar problemas Y la forma En la que los afronta Maite Pues muchas veces Te empuja a ti A tirar para adelante Efectivamente Sí, sí Es una lección De cómo vivir la vida Maite Yo es que te puedo Decir poco más O sea Que te quiero mucho Que creo que vas a ayudar A muchísima gente Con tu historia Tú la has sufrido Por delante Y así nos has evitado A muchos que venimos detrás En no volver a caer En los mismos errores Que la gente Aunque también pienso Que cada uno Tiene que meterse En sus charcos ¿Verdad? Es la única manera Es la única manera Es la única manera Que tenemos de aprender De hecho Pues bueno Es un poco Lo que tú decías Para mí Yo no tenía La necesidad De abrirme en canal De contar Todas mis intimidades Más que nada Porque Porque es un marrón Es decir Marrón total O sea Es Pero sí que me parecía Interesante El compartirlo Porque sé Que puede ayudar A mucha gente Entonces Poder compartir Todas esas cosas Que hablamos A veces Simplemente Con nuestra psicóloga O porque No somos capaces De abrirnos No a contar Pues yo sí que he decidido Plasmar todo En estas hojas Para Por si mi camino Puede ayudar A otras personas Porque es lo que dice También Mitchell El objetivo de este libro No es ganar dinero De hecho Todo lo que se saca Del libro Es para un proyecto social Con el de aquí Hemos construido una escuela Con este estamos Dando forma A ver qué vamos a hacer Pero el objetivo Nuestro No es ganar dinero De hecho Juanjo Hace estas maravillas Desinteresadamente Mitchell ha sido El que se ha encargado Que este habla De los demás Pero este no dice nada Ahí donde le veis Esta voz Os tiene que sonar A algo A radio Tiene que sonar Y bueno Pues Mitchell ha sido Un poco El que ha coordinado El tema del libro Que a mí me ha parecido Muy bonito Porque en el libro De Equis Pues la letra Está más grande Hay muchos más espacios Hay muchas más hojas Y en este hemos querido Ser respetuosos Con la naturaleza Hemos querido Que tuviera dos objetivos Por un lado Eso El utilizar El menos papel posible Y por otro lado Poder darle una oportunidad A agudizar nuestros sentidos La letra es más pequeñita Entonces bueno Hemos hecho ahí un poco Pues esa finalidad ¿No? Es un libro Pues muy cortito Pero sí que es un libro En el que se habla de Pues también de tabús ¿No? En el libro de Equis Se habla del tabú de la muerte Y en este libro Se habla Pues abiertamente De todas esas cosas Que solo se le cuentan A la psicóloga Y que Está aquí Bueno este libro Tiene una rata Tiene un error No existe la página 11 No existe la página 11 Hay solo un dibujo De una hoja ¿Nos cuentas por qué? Pues creo que es Tan bonito el detalle Pues sí De que no exista la página 11 A ver esto ha sido Una idea de Angie La página 11 No tiene número Y eso ha sido Una idea de ella Porque Equis Se murió el número 11 El día El número 11 No el día 11 Los que trabajamos Numerología Pues 11 22 33 Son números sagrados Los que Nacen El día 22 Vienen a cumplir Los sueños de otros Los que mueren El día 11 Vienen a cumplir Sus propios sueños Bueno Ahí hay una serie De aprendizaje ¿No? Y es curioso Porque cuando Equis se fue Equis Hice una consulta En Lisboa Con una medium Que ella me dijo X se va A manifestar Contigo A través de hojas De hojas secas Que aparecerán Pues donde aparecerán Y durante un tiempo Estuve Obsesionada Buscando hojas Era como ¿Dónde van mis hojas? Que no aparecen ¿No? Y aquí Las cosas aparecen Cuando uno Las suelta Cuando sueltas El control De la situación Es cuando se puede Producir la magia De la vida Y un día Cuando llego de trabajar Pues había Una hoja seca En una habitación Interior De mi casa Donde Nadie había dejado Esa hoja ahí Y a partir de ahí Fue donde Han empezado a surgir Hojas Han aparecido Hojas ¿No? Y es un poco Un homenaje a X ¿No? La página Once Que es el día de su muerte Y la hoja Y no está enumerada Entonces esa Es la historia Un poco de De la errata ¿Verdad? De la errata Que no Puede haber Alguna errata Puede haber Pero esa Estaba hecha a propósito Estaba hecha a propósito Efectivamente Bueno yo me gustaría Acabar Con la misma pregunta Que yo siempre Que hago una presentación En una conferencia ¿Por qué hay que leer Tu libro Maite? Bueno la verdad Es que no hay que leer Mi libro ¿Tú crees que el que Tenga que leerlo Lo leerá y punto? A ver yo creo Que lo que te decía Antes Michelle La vida no es una casualidad Hoy aquí no estamos Los que estamos Por casualidad Entonces el libro Llegará A quien tenga que llegar Normalmente a quien llega A personas que Que quieren iniciar Un proceso Sin duda O que están metidas Sin saberlo En un proceso De crecimiento En un proceso De desarrollo Al final las cosas Llegan Cuando tienen que llegar Y a quien Tienen que llegar Una persona Que no cree en las energías Una persona Que no cree en la reencarnación Una persona Pues evidentemente Va a decir Esta tía Que se ha fumado Para escribir esto Es que no lo va a poder entender Yo siempre digo Que al final También hay que romper A veces con esas creencias Porque al final Si nosotros hubiéramos sido Hinduistas Haríamos fiestas Cuando la gente se muere ¿No? Y en cambio Estamos educados En otras creencias diferentes Entonces A veces es muy difícil Porque Cuando somos niños Nos ponen unas mochilas Que nos las pegan bien Con lo tite Y que luego son dificilísimas De sacar ¿No? Entonces nos presentamos Con 40 años Con un cacao mental Es porque de repente Surgen cosas Y hay que desaprender Todo lo que hemos aprendido Para aprender algo Con lo que realmente Nosotros podamos ser felices Podamos dar comprensión A las cosas que nos pasan Podamos entender la vida Es que no entendemos Lo que es la vida Nos ponen aquí No sabemos lo que es esto Aquí estamos un poco Como una Como si fuéramos La pelota de tenis ¿No? Que vamos para aquí Para allá Entonces Yo creo que las personas Que lean el libro Será un poco porque Van a iniciar un proceso O necesitan entender Cosas que Les está pasando En su propia vida Yo simplemente me abro Para compartirlo Con todos vosotros Por si puede ser una ayuda Es decir La única El único objetivo Que yo tengo Es ser Un faro Un candil En la oscuridad De muchos Que pueda Dar luz Para que pueda Seguir caminando Igual que otros Lo han sido para mí Es que hay muchísima gente De la que está aquí Que ha sido mi candil Entonces ¿Cómo no voy a compartir yo Todo lo que yo he aprendido Con todos vosotros Con toda la gente Que quiera Si eso puede quitar maleza De su camino Y allanar el camino Es un poco Es un poco el objetivo ¿Ves como si había un porqué? Siempre hay un porqué Siempre hay un porqué Los porqués Por eso Michel Ya te dije antes Que es la gasolina Que yo necesito Para llegar a destinos maravillosos A mí cuando me pasa algo Que no me gusta Que aquí me raspa dentro Digo ¿Por qué? De hecho El libro de Eki Al final me han convencido Esta gente que trabaja No ha sido un tema de Michel Pero esta gente que trabaja Y que sabe El título del libro de Eki Para mí Hubiera sido ¿Por qué Eki? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿No? Porque cuando algo nos pasa Es por qué Siempre buscamos el por qué Entonces hay gente Que se queda en el punto de víctima Pues porque soy una desgraciada Porque no sé qué Hay otros Que intentamos ir un poco más allá Pero no porque seamos guays Sino porque la vida Nos ha puesto en el camino Las piedras A mí me ha puesto a Eki Es decir La muerte de mi hijo Ha sido mi gran evolución Ha sido mi gran oportunidad Eki es mi gran maestro Yo le estaré agradecida siempre E Iñaki Es mi gran maestro En mi vida Porque gracias a él He podido crecer un montón Entonces A veces dices Jo Es que Es que hacen daño Ya Pero es que El ser humano Yo por lo menos Necesito el dolor Como compañero de viaje El dolor es el que Me saca de mi estado de confort El dolor es el que dice Venga Es como cuando los niños ¿No? Las crecederas Es que las crecederas duelen Es que crecer duele Es que no es fácil Pero Podemos quedarnos pequeños siempre O podemos crecer Disfrutando también De ser pequeños Y las infancias Son claves Yo sí que animo Sobre todo A leer este libro A todo el mundo Que le apetezca Pero sobre todo A madres y padres Y educadores Porque Lo que se teje En las infancias Es clave Para que luego Seamos de una manera O de otra ¿No? Antiguamente Pues no Las emociones No se tenían en cuenta Cuando un niño se caía Cuando nosotros nos caíamos De pequeños Venía corriendo tu madre No llores Que no fue nada Coño Que no fue nada Que me acabo de caer Que me acabo de hacer daño No es No Los adultos Como no controlamos De A veces de emociones No somos capaces De sostener Ese dolor del otro Entonces lo que hacemos es Calla, calla, calla Venga Que no ha pasado nada Ya está Venga, ya está No, deja que exprese Se ha caído Le ha dolido A veces nos puede pasar A nosotros Que nos pegamos Un galletazo en la calle Y no lloramos por vergüenza O por ego Salimos corriendo Y decimos No ha pasado nada Que no me haya visto nadie Claro Voy a disimular Eso lo hacemos todos Los niños no son así Los niños expresan Entonces El poder acompañar A un crío El poder decir Cariño, duele ¿Dónde duele? ¿Cómo duele? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer Para que te duela menos? Pero eso que le hicieron Con nosotros No, venga, venga Que no es nada Que no es nada No sabemos sostener Las emociones Porque no nos han enseñado Entonces Yo sí que animo Sobre todo A personas Padres Madres Educadores Que se trabaje un poco El tema de las emociones Porque Si no son mochilas Que nos ponen Y luego De mayores No, es que yo soy así No, no eres así Te han enseñado A ser así O has vivido Una situación En la que has aprendido A ser así Pero realmente Eso te hace ser feliz Eso realmente te ayuda Está ahí un poco La clave ¿No? El poder Entender Y el poder acompañar Al otro Porque muchas veces Es que no sabemos Gestionarlo nosotros Ahí está la clave Efectivamente Yo repito la última frase Que os he leído antes No es una lección de vida Sino una decisión De cómo vivirla Gracias a todos Por haber estado Con Michelle Casas Acordes y letras Música Y cultura Y esto ha sido todo En el programa de hoy Os recuerdo este libro Cóctel de vida De Maite García De verdad que os va a encantar Es un libro editado Por Ediciones SC Que se lee muy rapidito Y que también es un libro Solidario Os lo recuerdo Maite García Cóctel de vida Muchísimas gracias Maite Por enseñarnos Tu camino E intentar que nosotros No tropecemos En las mismas piedras Que has tropezado Tú Esto da Una lección de vida Y una forma De cómo vivirla Y esto ha sido Todo por hoy En nombre de todo El equipo de producción Y en nombre de todo El equipo técnico El saludo fuerte De Michel Casas Gracias Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!